Personal de carabineros de Coyay que detuvo a un falso detective quien simuló un allanamiento a una vivienda con la finalidad de sustraer y apropiarse de diversas especies de valor. El capitán Cristian Galás entregó los antecedentes de esta singular situación que quedó al descubierto gracias a un llamado al nivel de emergencias 133 por parte de la víctima. Llama al nivel 133 y enfoca su requerimiento en el sentido que escucha dentro de su inmueble, esto en el sector del cuadrante 3, ruido cierto, él observa desde una habitación y sorprende a un individuo el cual estaba intentando sustraer un televisor que tenía asado a su muro. La verdad es que lo importante acá es que la víctima oportunamente llama al nivel 133 y entrega los antecedentes primarios que permitieron de manera exitosa llegar a nuestro personal, a los carabineros, a sus carabineros que llegaron de forma oportuna y rápida al lugar. Toda vez que teníamos también la información de la víctima que el delincuente había voz, había gritado, cierto, que era funcionario de la policía de investigación y se encontró haciendo un procedimiento de allanamiento en el lugar. Los antecedentes del procedimiento fueron remitidos a la fiscalía de Coyhaique. Y el detenido, identificado como Franco España Mardones, quedó en prisión preventiva por determinación del juzgado de garantía.